¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paraguaya rojosa, bien parada, sólida Los tres centrales, compañito El gondolero, Cáceres Y el hechicero juegan en México ¿Tú crees que esto dé ventaja al fútbol mexicano o no? Pues de alguna manera, compañero, porque saben nuestras técnicas ¿Saben nuestras qué? Técnicas ¿Técnicas eso qué es? ¡Sipi! Regresamos, señores, aquí desde Maturín Bueno, pues ya tenemos las alineaciones para el partido de hoy Vamos a empezar con la de México Osvaldo Sánchez en la portería Israel Cáceres con el número 5 Johnny Magallón Rafael Márquez como centrales Está Fausto Pinto como lateral por izquierda En medio campo Torrado Haciendo Mancuerna con Correa Fernando Arce seguramente por derecha Y la novedad Andrés Guardado de inicio Adelante Cacho y Nery Castillo El director técnico es Hugo Sánchez Márquez Vamos a ver a los paraguayos Un equipo que nos conoce muy bien Nosotros también a ellos quizá un poquito desgastados Por el día menos de descanso Bobadilla, Verón, el de Pumas Cáceres, el de Tigres Paulo Dacildo, el de Toluca Bonet dicen que ya de Cruz Azul Barreto que tiene buena pegada derecho Riveros que también va a la máquina Santana que juega en Alemania Morel, defensor Oscar Cardoso Y Roque Santa Cruz El del Bayern Múnich Dirigidos por el argentino El Tata Martino Sí, estamos ya listos Creo que la lluvia no va a llegar Nos tenía preocupados porque la cancha Estaba bastante húmeda Y afortunadamente el sol ha picado un poco la cancha Aunque está bastante pesada Hugo, ayer decías, nervioso yo solamente cuando salte una plaza de toros Sí, realmente Hacer lo que a uno le gusta Y lo que a uno conoce Y lo que a uno domina Pues a mí me da mucha envidia No estar allá adentro Pero bueno, desde aquí lo disfruto también Fuerte, Hugo, que haya suerte Gracias Bueno, pues ahí está Hugo Sánchez, Javier En el ataque, últimos detalles Checando con el asistente Con la seguridad Con los arqueros Y bueno, la gente Divirtiéndose aquí En Maturín Arran a este encuentro de los puertos de final A 250 kilómetros de las costas del Caribe Nos encontramos Algo que no hace la selección de Paraguay Salir tocando Aquí viene Cáceres, el de Tigres La deja corta Ya se quitaron al arquero Hay un contacto El árbitro dice Hay que ponerle en el manchón Vienen las reclamaciones El árbitro indica finalmente Que no hay nada Dice que La pelota tiene que ir al manchón penal Roja para Bobadilla Tardó en la reflexión Indicaba el penal Pero después parecía que iba Al saque de meta y penal Los mexicanos quedaron desconcertados No sabían si reclamar El árbitro dijo Calma Dejar el momento de tensión Viene Nery A gol De México Uno por cero Y las condiciones ideales Las condiciones Que cualquiera puede de pronto Llegar a soñar Ventaja Lo pronto se anima Y lo hace correctamente Israel Castro Va al ataque Este defensa El alto pase Y luego la barrida Cacho El tiro ya no tuvo La comodidad Adecuada Le llegaron a presionar Están negociando Dos llegadas paraguayas Que tienen mucho Que tienen mucho que ver Con lo que el equipo mexicano Está dejando de hacer Sobre todo En medio campo Intercepta y sale La selección paraguaya Buscando a Cardoso Se perdió Magallón Cardoso y Roque Santa Cruz Tiene que salir Márquez Me parece que Le han dejado la pierna Miguel Gurbiz Sí, sí, efectivamente Ese quejaba Rafa Márquez El árbitro no lo considera Así Y tiene todo el tiempo Para sacar un buen centro Pelota que cabecea Cardoso Otra vez problemas Del equipo mexicano Para defender La pelota parada Y vean a Paulo Da Silva Recentra Márquez Osvaldo tiene que utilizar Los brazos La pelota la deriva Un recentro Que salió Muy malo La dio a Verón No tuvo la sensibilidad La técnica Para acomodarla bien Al otro lado En diagonal Pero siguen siendo Verdaderos alaridos En los México Se equivoca Rotundamente En cuanto a la postura Que asume Aquí vemos en México Cacho Y ahora Torrado ¡Gol! De México Torrado En el momento Más Adecuado Cuando más se necesitaba Muestra la madurez La experiencia Primero un movimiento Que nadie le detectó Gana la selección de México Bonet con el balón Hacia donde Barreto Quiere hacerse importante No la pudo controlar Tiene Cacho Ataca Correa También Eric Castillo Cuatro de la marca Pelota para Neri Está libre Y en el tercero Gol De Neri Golazo Mostrando Mostrando Todo lo que tiene Y James Golada La gran friazada La técnica Controla No se espanta De nada Prepara Correa Y la pone Donde lo desea En el tercero De la selección mexicana Neri Tratando de romper El fuera de juego Lo hace correctamente Sigue en media velocidad Está solo todavía El centro Para Correa La falló Correa llegó libre El arquero había tenido Que dejar No hay momento Para más Mejor imposible La selección mexicana Derrotando 3-0 A Paraguay Después de 45 minutos De contundencia Y de Mucha claridad En cuanto a los propósitos El equipo mexicano Se apunta a una semifinal Entre México y Argentina La otra pudiera ser Ya es Brasil-Uruguay Aficionados Que viven La intensidad del fútbol Viene el Borrego Tocando para Pint Este con el Borrego Balón Manejando su salida Tocándola Dividió Viene por ella Arce Arce con ella Arce en el recorte Lanza bien a Neri Neri Tiro El arquero Sayas Otro ángulo importante Ahora Ricardo Penaes Es que Neri lleva 4 Hoy se atreve Tiro de guardado Sayas Excelente el arquero Todavía Arce Puede crecer Está buscando bien Levantó ahí la defensa Cáceres el de Tigres Guardado bailoteando Está para Arce Y Arce Tío no en esta Copa América Por la potencia Por la Por las características Neri Cáceres el de Tigres Neri Cáceres el de Tigres Marreto Márquez ahí la tiene La tiene Y la perdonó La tenía Roque Santa Cruz Era suya Ya dejó ir Vean ahí Al Tata Matino Nacido el 20 de noviembre 62 Dijó Tona Ahí viene el servicio Bopo Metió el cabezazo De apoyo para Cacha Desde ahí guardado Pégale Ya se llama Maturín En homenaje a un indígena guerrero Que en 1714 Peleó contra los españoles Leía el nombre de Maturín De esta ciudad Falta Competida por Johnny Bagañón Señalado por el árbitro central Sergio Pesote Y ahí cartón preventivo Tarjeta amarilla Le llega con los tacos A prender Claro con la ventaja La repetición Viene aquí Viene manejándola Edgar Barreto Tiro de Barreto Cerca Barreto Llega Mete Cañonazo Perdonó Edgar Barreto Del Netflix Mexe en Holanda Rafa Marquez Arce Ganando no era titular El titular era el Venado Sin embargo En Copa Oro El Venado no ha aparecido Con la costumbre Que tenemos de verlo jugar Mejor que son Que falta tiempo Y a veces Era el Bopo Ahorita se diga Desbarcó Bravo Guardado Suya 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 Tiro Y perdona Guardado La tenía Era suya Y la dejó Y vean ahí La oportunidad Es el referir Puede pasar Coñentos En un partido Sí Pero Argentina Es Fabripe con Perú Por el partido Viene Arce Arce bien por dentro Arce Conviritis Y si Fernando Arce Ahí va cayendo Tio Morel Claudio Tocando largo Y con precisión Exacta Ahí al movimiento Que le hizo Enrique Ver Ver en la individual Le hicieron el 2 A uno Que bien Guardado Que bien Trabajó Guardado Porque ya se había llevado Pinto Y una carrera de 15 metros El sacrificio de Guardado Para llegar El de Barcelona Con Borrego Borrego Tocando para el Alacrán El Alacrán Con Israel Empieza a tocar El equipo mexicano Si lo ve Israel Ya lo vio Y le tocó Ahí viene Andrés Guardado Tiene al Bofo Tiene a Bravo Bravo Solito en el corazón Tiro de Guardado Bonet Bonet Tócase al frente Venía Roque Santa Cruz Aparece Vera Enrique Vera Ya ha venido a correr mucho Sigue Vera Sigue Vera Se la puso a Cabañas Viene Cabañas Salvador Buscando el espacio Cabañas en el individual Sigue Cabañas La pone para Roque Mete tiro Que bien De Barrio Israel Castro Que es un recorrido estupendo Desde el lado derecho Para ir a Barrera En la zona del lateral izquierdo Ese hombre de Puma A su universidad Siempre cumplidor Luchador Llegando con pulcritud Y exactitud De la jugada Químicas futbolísticas A las semifinales Israel dando para El Bofo Más un equipo mexicano Que lleva solo un gol En contra Bofo Le puede pegar Le pega Y en el fondo falla Un equipo mexicano Que ha trabajado ofensivamente Mucho mejor en la primera parte Ahora les digo Porque tenemos Lo de defensor Metiendo la pierna Con exactitud Cabezazo Osvaldo El cabezazo de Cáceres El de Tigre Cerca del gol Le insiste el cuadro guaraní Bonet peleando con el Bofo Ganó el Bofo Tres contra uno Tres contra uno Tres contra uno Guardado a la izquierda Bravo a la derecha Ya se le fue Creo que ya perdonó Regresan los paraguayos Perdonan Todavía El rebote Llega el gondolero Le quedó otra vez Omar Bravo El mochiteco Tocando para Borrego Torrado Buscando compañero En control Bofo Bofo mete tiro El vuelo de Zayas El vuelo de Zayas Paraguayo Atrás le dijo Métale el flip Voy a ponerlo Porque era un tiro Funcionando mejor Tiene guardado Llega la almatona No frenó Servicio Bravo Bravo en el cabezazo Tranquilo Apretado ahí Por el gondolero Pablo De acuerdo a la frecuencia Y claridad de las llegadas El equipo mexicano Ya tendría que haber Anotado uno o dos goles más Pero también Tendría que haber recibido Algunos O sea Ese único gol Que ha recibido El equipo mexicano En esta Copa América Tampoco refleja Fielmente Lo que ha sido Su aparato defensivo Creo que deben entender Que si cometen errores ahí Y que contra Argentina Podrían Pagarlos caro Si defiende bien El equipo mexicano Pero también es cierto Que en varios partidos Ha merecido A lo mejor Recibir goles Que no ha recibido Porque ha sido Sobrezaniente La experiencia Habla de Ochoa Y de Osvaldo Como los mejores Porque han tenido que actuar Aunque son uno de los onzas Sin duda alguna Ahí la intentona de Pinto Renado por Cáceres El de Tigres El que metió el cabezazo Hace rato Que viene a él Que buen trabajo de Israel Ha tenido que venir de derecha En recorridos hasta el otro lado E interviniendo Con prontitud y exactitud Y Pinto La verdad es que Lo mencionamos el otro día Nadie esperaba Su inicio De esta Copa América ¡Arce! ¡Gol! ¡Arce! 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 ¡Gol! ¡De México! ¡El cuarto! ¡En la frente de los guaraníes! ¡El gol! ¡Lo platicamos! ¡Todo! ¡Bésala Guardado! ¡Tiene a Cautemo Guardado ¡Bofo! Mejó para el Bofo Cautemo que ahí Diálogo Bravo ¡Fuera de lugar! ¡Esto es efecto! ¡30 minutos! ¡Ahora! ¡Es el segundo tiempo Aquí en Maturín! ¡El equipo mexicano! ¡Cuatro! ¡Guardado! 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 ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Guardado! ¡Ven! ¡Tiene! ¡Nol! ¡Sí! ¡Incuestionable! Inobjetable, ¿no? Cuando vemos la facilidad Con lo que hace esto Guardado Claro, en un partido Muy cómodo Pero también nos preguntamos ¿Por qué no lo intenta más? La discriminatoria No sé si puede ser Su último juego Pero aquí la oportunidad Es un cobrador Que cobra mucho Cautemo 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 ¡Gol! ¡Cautemo! ¡Gol! ¡De México! ¡5 a 0! ¡El gol! ¡Lo platicamos! ¡Gol! ¡El querido Virrey! Mil Por su participación Pues por mucho 69% Para ¡Sorba! En Uruguay Que son lugares clásicos Donde Brasil No está asegurado de nada ¡Bravo! ¡Gol! ¡Bravo! 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 Y es que realmente en México Coser y Cantar es poco ¿No? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!